hola amigos buenos días que ando de carrera voy a hacer la comida de mi esposo que va a trabajar temprano voy a preparar pinga y unos frijolitos vamos a hacer un poco más Gracias por ver el video. Y ya está. 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 Miren acá ya quedó la tinga. Le voy a poner más aguita del pollo. Y lo voy a tapar para que termine de cocinarse. Y voy a hacer unos frijolitos negros guisados. Es lo que vamos a comer. Me levanto temprano como les dije porque voy a mandarle lonche a mi esposo, o sea almuerzo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí ya tengo la cebollita para alisar los frijoles. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Calientita. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Aquí fueron a la escuela. Ahora me quedo yo a saborear esta avenita que me hice. Tenía ganas. Tenía ganas de tomarme una avena. Tenía ganas de tomarme una avena. Mi desayuno. Y aquí tengo un pan. Eso es lo que voy a comer ahorita. Aprovecho para los que van a desayunar o los que están almorzando. Aquí les comparto mi pan. Les mando un pedacito donde quiera que estén. Y ustedes cuenten que van a hacer este día para las amigas que hicieron de comer o los varones que van a hacer. Me gusta mi vasito. Salud con la avena. Por cierto, la avena es muy buena, dicen. Que da energía. Ayuda al corazón. Y para los que tienen colesterol. Es muy bueno. Así que. Yo gracias a Dios. Ahorita no tengo nada de eso. Pero. Es buena la avena. Dicen que da energía. Aparte es un desayuno muy delicioso. Y sigo comiendo mi pan. Está muy caliente. Imagínense yo tomando avena caliente. Y ahorita está muy caliente. Estamos en un día caluroso. Gracias a Dios. Ya estamos en septiembre. Primero Dios que va a bajar la temperatura. Septiembre. Octubre. Ya va a entrar. Ya va a entrar este. El clima más. Más fluido. Octubre. Noviembre. Y vienen los días. Hermosos. Ahorita ya no tengo nada que hacer. Cocine temprano. Nada más tengo que limpiar. Voy a trapear. Voy a este. Limpiar el baño. Y los cuartos. Pero. La. Comida ya está hecha. Porque. Como ven hice tinga. Hice frijoles. Para comerlo así con. Una rica tostada. Con lechuga. Crema y queso. O si no. También ahí. Compré bolillos. También sale muy delicioso. Al bolillo le pongo. Crema. Los frijolitos. La tinga. Tinga de pollo. Y arriba le pongo. La lechuga. La crema. Y el queso. Está muy delicioso. Gracias por haber acompañado amigos. Me invito a que se suscriban. Acompáñenos. Siempre vea este video. Si eres nuevo acá. No olvides suscribirte. Y. Regálanos tu like. Espero les guste este blog. Quiero seguir grabando. Este. Vídeos como este. A ver. A ver si les gusta. rega. chen eso. Nmoves. Alemana. En laoulina. Agua. Solo estoy practicando un rato anglet grano. Tengo un rato. 대 adalah comoчивas isopo, In of hecho. Y aquí. Una mano al teléfono. Y aquí. Aquí en el piano, con la otra variante. Del tamaño de una mano, esta es la señal, que tu lluvia va a caer. Llové una pequeña nube, del tamaño de una mano, esta es la señal, que tu lluvia va a caer, a llover, a llover. Abre las puertas del cielo, a llover, a llover, abre las puertas del cielo, Bueno amigos, aquí dejo este video, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo video, no olvides suscribirse y dejarme su like, gracias, bendiciones. Gracias. Chau.